Hola, va dirigido a toda la mesa y es preguntar a todos en la práctica diaria ¿qué porcentaje de queratoconos que veis en consulta acaban en vuestras manos en cirugía? Segundo, ¿cuándo determináis observación simplemente? Y tercero, un caso clínico, paciente de 25 años que veis por primera vez en vuestra consulta y tiene un queratocono grado 2, ve 0,7 o 0,6 con su gafa, 0,9 con lente de contacto, ¿qué es lo que hacéis? Perdón, empiezo, perdón, es mi opinión, no lo hago para ustedes, pero si el paciente que tiene un queratocono grado 2 y bajó la visión ya está funcionando el queratocono, yo no lo espero, paciente que con una imagen de queratocono topográfico y que baja la visión y la visión, la refracción coincide con su topografía, es quirúrgico, en mis manos es quirúrgico. ¿A quiénes controlo los que no bajaron la visión? Si el paciente viene que tiene una imagen y no bajó la visión, yo lo controlo, lo controlo todo lo que quiera. ¿Cuándo lo empiezo a tratar? Cuando empieza a bajar la visión. Bueno, pero es mis manos, perdónenme, no quiero acabar en esto, lo hago yo. Lo que has comentado, en la primera visita, por líneas generales, generalmente no trato casi ningún paciente con queratocono, siempre espero para ver una evolución, hablamos de adultos, no hablamos de niños. Luego, la visión en los queratoconos precisamente es inestable, como su propia córnea, con lo cual tampoco es un criterio que tengo que validar y comprobar también. Entonces, en la primera visita generalmente no suelo tratar a ningún queratocono, no sé que sea un caso franco, ya muy progresivo. ¿Alguien más quiere contestar? Primero, perdón, yo no fui por el tratamiento médico, pero realmente lo primero hay que saber que tiene una superficie ocular sana, no tiene blefaritis y tiene realmente lo que primero hay que tratar es la superficie, eso es fundamental. Si no tenemos una buena superficie no vamos a tener un buen resultado, pero teniendo una buena superficie, yo con 7 décimas es un paciente que para mí es quirúrgico, con una imagen topográfica es quirúrgico. Otro concepto que a mí me gustaría poner sobre la mesa es el concepto de la progresión, porque siempre está establecido y del tratamiento que verdaderamente los anillos intracorneales no retrasan, o sea, no estabilizan, no retrasan la progresión y que el cross-linking sí, hay muchos trabajos publicados al respecto. Me gustaría también preguntar qué opináis respecto a eso. En vuestras manos, en vuestra práctica diaria, ¿tenéis tan claro que los anillos no detengan la progresión? ¿Que solo sirvan para corregir el error refractivo o para tratar ortopédicamente al paciente? Gracias, señor presidente. Cuando lo has puesto a los tres meses o a los seis meses de haber puesto los segmentos y lo evalúas a los cinco o a los diez años, el procedimiento es estable. ¿Cómo demuestras tú que antes había una progresión en todos los pacientes que has tratado tú? Ese es el problema para mí de todos los estudios de cross-linking que hay hasta ahora y que no se han hecho todavía en el tema de los segmentos, que eso está por demostrar. Yo lo que afirmo es que el procedimiento es estable, que es un concepto completamente distinto de que se estabiliza o no el creatocono. Bueno, eso es lo que tenemos que ver. ¿Cómo sabemos nosotros seguramente un procedimiento o un protocolo de tratamiento es eficaz? Si has clasificado, y por eso insisto mucho en la clasificación, yo me he equivocado al hacer las programaciones de segmentos al principio y esos casos en los cuales no estaban bien tratados con los segmentos son los que me han progresado. Pero no porque el segmento no me haya estabilizado el cono, sino que realmente estaba el tratamiento mal hecho. Cuando tú haces una clasificación, corriges, cuando estás haciendo una clasificación por estadios y una clasificación morfológica y haces un protocolo de tratamiento que ahora, con el paso del tiempo, ya sabemos cuáles son los eficaces, realmente el procedimiento yo lo considero como estable. Sí, Cristina. Cristina. Bueno, yo lo que creo es que habríamos de distinguir a la pregunta que acabas de hacer. Decimos, ¿cuándo decides tratar? ¿Tratar? ¿Tratar? Yo creo que los dos únicos tratamientos hoy por hoy que debemos considerar como tratamiento del creatocono serían el crosslink y la creatoplastia. Lo demás no son tratamientos del creatocono, por lo menos hoy por hoy no debemos considerarlos como tratamientos. Por tanto, las indicaciones de creatoplastia creo que en mayor o menor medida las tenemos todas claras, que es cuando no hay ninguna otra manera de rehabilitar a ese paciente o en situaciones en donde hay una perforación, donde hay un hidrox. Y la indicación para tratar con crosslink es siempre que estemos frente a un creatocono inestable. Todo lo demás no son tratamientos, son opciones para mejorar la calidad de visión del paciente y que creo que deberíamos siempre optar por la más, como siempre en medicina, o sea, intentar utilizar la menos agresiva, que en general son las lentes de contacto. Y a la pregunta que hacíais a toda la mesa, ¿cuántos pacientes tratáis de creatocono? Pues la verdad es que muy pocos de todos los que vemos. No sé decirte la cantidad, pero probablemente menos de un 10%, porque la mayor parte de creatoconos funcionan muy bien, o bien con corrección óptica en gafas o bien con corrección con lente de contacto. Y la verdad es que a la que tienes un grupo de contactólogos experimentados al lado, cada vez son menos. O sea, que yo creo que en el futuro o en el presente, vamos, crosslink y creatocono hay lentes de contacto. Es probablemente la combinación más potente para el manejo de probablemente el 90% de los creatoconos. Bueno, yo no coincido. Perdón, perdón, te reconozco como una autoridad en la materia, pero no coincido realmente, porque los segmentos, está bien que tengo muchos años y he cometido muchos errores, errores y aciertos que te hacen crecer en la técnica realmente, y estas cosas que presento es porque uno trata siempre de mejorar la plurasticidad, de mejorar al paciente y todo eso. Pero los segmentos funcionan bien cuando los pacientes no han perdido una gran cantidad de agudeza visual. Es decir, por eso pongo énfasis que hay que tratar los estadios 1 y 2. El 3, yo te diría que ya tienen otros problemas. Los segmentos funcionan cuando la estructura corneal funciona. Cuando no funciona la estructura corneal ya estamos complicados. Hoy dijeron a la mañana que el creatocono es una enfermedad que es inflamatoria, no es tan no inflamatoria. El lente de contacto crónico en una enfermedad inflamatoria, sí, te hace ver, pero hay que evaluar. Si vos me das a elegir, le doy lentes de contacto o lo trato con segmentos, yo en mis manos, yo prefiero un segmento y tratamiento de ciclosporina por toda la vida. Esos pacientes con un segmento y con ciclosporina tienen un ojo mucho más desinflamado, mucho más estable que un lente de contacto, créeme. Ustedes quizás no tengan la experiencia que yo tengo de los años que lo estoy haciendo, te juro, pero la ciclosporina crónica después de 5 años que el paciente, que son pocos los pacientes que son obedientes de ponerse ciclosporina todos los días, pero después de 5 años de ciclosporina con un segmento tiene una estabilidad que es asombrosa y dejan de depender, no están curados porque el creatocono no se cura, pero le das una opción válida. El crosslinking lo dejo para los más jóvenes, la verdad, porque después de 30 años yo no indico un crosslinking. Cristina, una observación, si no te importa. Respecto al caso que has comentado, está claro, lentes de contacto, porque tiene buenas agudezas visuales y tanto con corrección como sin corrección, lentes de contacto y vigilar. ¿Cuándo se observa y cuándo se opera? Bueno, depende del estadio, si es un creatocono claro, yo creo que hay que operarlo, pero especialmente cuál es el que hay que operar, en mi opinión, y además sin dudarlo. El creatocono asimétrico, el creatocono claramente asimétrico con un coma alto que da muy mala calidad de visión. ¿Por qué? Porque ese paciente sin corrección ve muy mal, en gafas ve muy mal. Es cierto que con lentes de contacto puede ver bien, pero si tú tienes un buen equipo de optometristas y haces, pones un segmento para rebajar ese coma, lo que vas a conseguir especialmente es que ese paciente vea mucho mejor sin corrección. Y un paciente no puede estar con una lente escleral todos los días, todas las horas. Necesita ver también sin lentes de contacto. Y por eso yo creo que es un caso claro de poner un segmento asimétrico, porque le va a mejorar especialmente mucho la agudeza visual sin corrección. Aparte que después puede hacer cross-linking o todo lo que haga. El resto, dependiendo del estadio, vigila o no. A ver, yo desde mi punto de vista, que evidentemente no voy a entrar a valorar cuál sería el tratamiento más adecuado en ese caso, porque no es mi competencia, sí que aconsejaría al oftalmólogo el uso de la lente de contacto, siempre que con ella el paciente esté cómodo y tenga una calidad visual alta durante todo el día. Ahora mismo el que le ponga un anillo intrastromal o no, no es una complicación muy grande para el optometrista para adaptar una lente de contacto con las lentes esclerales que hacen bóveda sobre la córnea. Y por tanto, la irregularidad de la córnea ya no nos afecta tanto en la adaptación, como podía pasar hace años en las que poner una lente permeable nos hacía muy complicado poner una lente de contacto sobre una córnea con anillo intrastromal. Pero al comentario que ha hecho el doctor Albert Dasi sobre la inflamación y las lentes de contacto, nosotros tenemos publicado un artículo en Optometry Vision Science en el que, entre otros parámetros, medimos metaloproteas A9 en pacientes de queratocono con y sin anillos y luego con lente de contacto escleral. Y los pacientes con anillos presentan seis veces más concentración de metaloproteas A9 que los pacientes con queratoconos vírgenes. Con lo cual, parece que el anillo también puede tener una afectación sobre la inflamación de la córnea, no solamente la lente de contacto. Alberto. Alberto. Sí, pero ahora, ahora. Es una pregunta para Roberto. Has dicho que con 0,7 para ti es una indicación de anillos. Sí. ¿Con qué refracción? Con la que sea. Con la que sea. Bueno, a ver, habitualmente son astigmatismos. Sí, pero ¿qué refracción? Es un astigmatismo de dos dioptrías, de uno a uno y medio, dos dioptrías. Y la pregunta es, ¿tú a tu hijo con un astigmatismo de dos dioptrías de astigmatismo viendo 0,7 le pondrías unos anillos? ¿A mi hijo de qué edad? A tu hijo de 21 años. No. No. A los 21 años, el queratocono funciona diferente. A los 21 que a los 31 que a los 51. Si vos me decís a los de 21, los de 21 puede, ya empieza a tener sintomatología, puede empeorar. Por ahí le hago un crosslinking y no le pongo un segmento. Entonces, que ha dicho que por encima, quiero decir que las cosas hay que aclararlas. Bueno, sí. Porque ha quedado aquí establecido que por encima de 0,7, por debajo de... El paciente de 30 años, yo lo puedo operar tranquilamente debajo de 0,7, tranquilo. No, debajo no, por encima. Por encima de 0,7. A tu hijo con dos dioptrías de astigmatismo con 30 años le pondrías... Lo opero. Más con el FENTO. Vale, vale. Una última pregunta y vamos a dar por finalizada la sesión porque estamos ya muy fuera de tiempo. Mi pregunta es para el doctor Lisa. Para el cálculo de la ICL me llama la atención porque en los casos de queratocono con implantación de segmentos, por lo menos en mi experiencia, hay pacientes que alcanzan una hueza visual sin corrección óptica de dos tercios y sin embargo, refractivamente, se presentan con un astigmatismo de cuatro e incluso miopías de seis. Para mí es muy difícil que mejoren esa visión y calcular realmente la potencia de una ICL que pueda necesitar. La modificación de la cara anterior y posterior de la córnea y la dificultad para realizar una biometría óptica que yo he encontrado en estos pacientes, ¿cómo podéis calcular la potencia para algunos resultados tan buenos con el implante ICL tras los segmentos? Bueno, pues el principal problema es la irregularidad corneal. O sea, en el momento que tú regularizas la córnea, la predictibilidad refractiva mejora. En el momento que la queratometría anterior es más plana, la predictibilidad refractiva y las graduaciones van a ser mucho más predecibles. Sí que es cierto, que es lo que he comentado antes, que siempre puede haber pequeñas discrepancias y por eso es preferible esperar seis meses y que existan varias graduaciones que sean muy similares y consecutivas en el tiempo. Incluso a veces lo que hacemos es adaptarle al paciente una lente de contacto blanda, cuando tenemos dudas, para que nos saque dudas, una lente de contacto blanda, fina, que apenas modifique la córnea, para corregir el defecto esférico y sobre esa graduación corregir el astigmatismo, graduar para corregir el astigmatismo. Pero bueno, lo que tú comentas es así, ¿no? O sea, por eso he comentado antes, ¿no? Siempre tenemos que buscar primero regularizar bien la córnea, porque en el momento que empezamos a tener graduaciones dispares en diferentes visitas consecutivas, hay, ojo, porque puede no ser una buena indicación y primero hay que seguir trabajando sobre la córnea. Y una pregunta solamente sobre las lentes de apoyo escleral. ¿Qué precio tienen ese tipo de lentes? Porque en el sector público, los segmentos intraestromales podemos implantarlos, pero cuando indicas una adaptación de una lente de contacto de este tipo, los pacientes vienen diciendo que les cuesta mil y pico euros, que no la toleran y generalmente no se la quieren adaptar, porque saben que existe un procedimiento que sí que entra en la seguridad social y o ellos creen que es la solución o se ha dicho que es la mejor solución refractiva. ¿Qué precio tienen este tipo de lentes, las adaptaciones? A ver, las lentes esclerales dependen mucho de dónde las vayas a adaptar y del profesional que te las vaya a adaptar. Es decir, no hay un precio fijo y hay muchos diseños y hay precios de todos los tipos. Es decir, en lentes esclerales probablemente encuentres centros que te los puedan adaptar la pareja por 400, 500 euros y otros centros que te las adaptan por 1.500, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros, por ejemplo, en la clínica de la facultad de optometría se cobran por las lentes esclerales 650 euros la pareja. Pero hay que tener en cuenta una cuestión importante. Es decir, la razón por la que hay que adaptar una lente de contacto es para mejorar la calidad de vida de ese paciente. Tú no tienes por qué, y eso es un error que cometemos muchos optometristas, que queremos darle la mejor agüeza visual posible al paciente con independencia de si le mejoramos la calidad de vida o no. Una de las desventajas de las lentes de contacto esclerales es que son más complejas de poner y de quitar. Necesitan una ventosa, hay que llenarlas de líquido y tiene que merecer la pena para el paciente esas complicaciones de manejo para poderla llevar. Entonces, yo a mis alumnos, por ejemplo, en la facultad lo que les explico siempre es que antes de adaptar nada que incluso una gafa que vaya a hacer ese paciente ver unidad o 1,2 o 1,5, tiene que preguntarle al paciente si realmente es lo que quiere ver. Porque hay pacientes que con 0,6, 0,7 van perfectamente felices por la vida y todo lo que le añadas lo que vas a hacer es complicarle. Entonces, en general, por la experiencia que tengo yo en la facultad en la clínica de optometría, la mayoría de los pacientes que van y que vienen remitidos por oftalmólogos de la zona y se les ofrece la adaptación de lentes de contacto escleral, si ven una mejora sustancial de la hueza visual, se las adaptan. Es decir, he tenido muy poquitos casos en los que se le haya hecho las pruebas para la adaptación y hayan desechado hacer la adaptación de las lentes por una cuestión de precio. Tengo más casos que desechan la adaptación de las lentes de contacto porque les complica la vida y prefieren ver 0,6 o 0,7 que ver unidad. El tema es apasionante, pero damos un último comentario y damos por clausurada la sesión. Una cosa porque las dos preguntas que han hecho Jaime y Alberto realmente y después también María Ángeles realmente han dado un poco en la clave del tema. O sea, cuando nos planteamos un paciente que viene con queratocono, yo valoro si puedo conseguir tres cosas. Mejorar la hueza visual sin corrección, mejorar la refracción y mejorar la hueza visual con corrección. Y sobre todo también arreglar la anisometropía que puede tener. Por lo tanto, ese punto, es decir, la hueza visual de 0,7 quizás es un poco un término o un valor que no debía ser una referencia. Yo me planteo más bien esos tres puntos sin corrección, refracción y con corrección y después la anisometropía. Ahí es cuando lo trato, cuando decido si puedo ganar en todos esos cuatro factores. Nada más. Muchas gracias. Es decir, que pueden empezar a tener un efecto regenerativo no solo por la película que hacen por encima, no solo por ser una trampa para factores de crecimiento, que echando una gota lo bueno que tenga ese ojo se queda allí más tiempo, como alguna otra que van a salir al mercado y se presentan, yo creo que para el mes que viene, sino que también tiene una acción órgano específica. No todos los ácidos diarurónicos son iguales. El que quita el dolor en la rodilla no es el mismo. De los que hemos probado, precisamente, por ejemplo, del tipo paransulfato, el que mejor está funcionando en el ojo es el del pulmón. Y, en fin, hay una vía por ahí que yo creo que la industria farmacéutica va a estar detrás de ella para mejorar las lágrimas con ese efecto de película y de órgano especificidad. El ácido diarurónico, y también lo que dice Jesús, es decir, no es lo mismo uno de cadena corta que de cadena larga, porque es que incluso uno de cadena corta no solamente no reduce la inflamación, sino la puede aumentar. Pero, bueno, hay unos receptores, los CD42, a los que se unen y tienen ese efecto antiinflamatorio. Hombre, pero como terapia para el queratocono, yo no pensaría en ello, pero sí que sería la lágrima artificial, una envase con ácido diarurónico, la que le prescribiría a ese paciente que utiliza la lente de contacto y que tiene queratocono. Pero, vamos, si es ácido diarurónico y frío, no se rasca el paciente y va a la cosa que... Bueno, pues muchas gracias a todos los participantes y la verdad es que sí, estamos en tiempo. Damos por terminada la mesa. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.